Bueno, pues platiquemos. ¿Cómo ves esta tradición de los toros de Toyacingo, carnal? ¿Cómo la ven? Bonita tradición. Bonita, ¿verdad? Hay que conservar que no se deje caer. Pues están ustedes, están en mí, están toda la gente que esto siga. Están en el pueblo. Claro. Así es. Porque esto es huitsuco, ¿no? Así es. Huitzuco es de gusto. Es el huitsuco. Y el once siempre Toyacingo y nuestras fiestas de septiembre. Y gracias, pues también a ustedes que se dan la chance de venir a cabalgar. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lanzar a montar o qué chingas vas a hacer? Vamos a divertirnos a ver qué sale, bro. ¡Órale, carnal! ¡Órale, sale! ¡Órale! ¡Órale! Nery, ¿vas a lanzar, vas a montar o qué vas a hacer? A tirarle, ¿sabes? ¿A tirarle? ¿Cómo ves esta tradición, Nery? Es la mojónita, bien. Sí, ¿verdad? Ojalá hay que mire este paseo con toros. Pues no cualquier pueblo lo hacen. No, es huitsuco es único. Sí, y es que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Sí, ya tiene años. Esta tradición está en mí, en ti, en todos que no se pierda. Sí. ¡Órale, Nery! Ahí te vemos. ¿Qué, carnal? ¿De dónde nos visitas? ¿De aquí? Sí, huitsuco. Sí, oye, ¿vas a montar, vas a lanzar o qué vas a hacer? Estoy a caballo. ¿O nomás a ver? Vamos a ver qué tal. Está bien, carnal. ¿Cómo ves esta tradición? Qué bueno que se rescate. Sí, ¿verdad? Lo que ya nos hace esto, de los noventas, se hacía mucho. Sí. Ojalá sigan las nuevas generaciones. ¿Eres de a caballo? Ahí, hacemos la lucha. ¿De qué familiares? Flores Ocampo. Ah, Flores Ocampo. ¿Está bien, carnal? ¿Qué chale ganas? Ahí estamos viendo a usted. Pues miren, pues ahí está. Vamos a saludar a los demás caballerangos. Pues ya llegamos. ¿Y ahora qué sigue? De jugar los desierros ahorita. Oye, pues estamos viendo que ojalá y no se pierda esta tradición chinú. Y esto está en ustedes, está en nosotros, está en toda la gente. Porque esto pues es de todos, ¿no? Sí, es del pueblo. ¿Desde cuándo tienes recuero que se hace esto? ¿Desde que eras pequeño? Sí, pues yo es que no, soy muy viejo, pero todos los años. Está bien, pues ojalá, Margarito, pues sigas encabezando porque tú eres de los principales acá junto con la palomilla. Sí, va. ¿Y qué te echas un torito o qué? ¿Nos lo echamos? Ahora pues, ahorita, espera, me dejas acá los cierros. ¿Dónde le va? Bueno, pues amigos, estamos acá con Margarito y con el chino. Nos vamos a echar un toro. Estamos en el corral. Es día 11 de septiembre, día de los toros apoyecidos. Margarito, dile algo a tu gente. Gracias a toda la gente que nos sigue y nos apoya y aquí estamos. Chino, esto es un trabajo en equipo, chino. Pues sí, todo se va haciendo esto. Qué bueno, pues miren. Gracias al apoyo de los del norte también. Claro, de los norteños. Llearon de allá de Estados Unidos. Que dieron para la música, ¿no? Mira, ahorita vamos a leer una lista rapidita. Dice que es para los amigos de Chicago que pagaron la música. Carlos, Ángel, Adrián, Esteban, Chucho, Margarita, La Múcura, Angelina, Raúl, Julio, Julio Tenorio, Mario Baena y Lidia. Gracias porque... Y Alejandro Alvarado. ¡Ah, Alejandro Alvarado! Nos apoya con los toros. Exactamente, Alejandro Alvarado, que está en California. En Indiana. En Indiana. Gracias a todos ustedes porque nos apoyan. Sigan mandando a ellos porque son los organizadores. Y todo esto desde el torito chino. ¿Cuál fue? Está todo. ¡Órale, Margarito! ¡Salud! ¡Arriba los del pollacingo! ¡Órale! ¡Órale! Bueno, estamos aquí con otro de los alvarados. Aquí no es bueno para moldar toros. ¡Ahora! ¿Qué? ¿Nos echamos? ¿Un torito o qué? A ver, toma. ¡Gárralo! Como no hay mucho mal, que sea otro aguito, lo vamos a dar. ¡Ah, pues ahora el canal! Pues chino, ¿cómo ves esta tradición? Está bien, está bien, ¿verdad? Ojalá esta tradición del once, pues está en ustedes, está en nosotros, está en toda la gente que apoye. Y también a la gente norteña que con sus cooperaciones nos ayuda. Pues ojalá que esta tradición no se pierda. Que llegan apoyando. ¿Sabes desde cuándo tienen esto? Prácticamente aquí nacieron. ¿Quién empezó a ver? Díganme uno. Bueno, yo les digo uno y ustedes me dicen otro. La chilana, ¿qué más? Roberto Mata, ¿qué más? Mario Figueroa, ¿qué más? Calixtro Porras, ¿qué más? Don Agustín, Salgueroa. Y mucha gente. Sus hijos ahora. Aquí los alvarados. Señores, pues estamos en el corral de toros. Vamos a ver. De toros de once, ¿no? ¿Cuántos? ¿Toritos vamos a ver? Unos cuatro o cinco, ¿no? Porque nos vamos al paseo otra vez. Bueno, y pues este... Y él dijo miedo, señores. Y hoy es día de tomar toro. ¡Tomás! ¡Órale! ¡Salud, compañeros! ¡Vámonos!